Ay, qué lindo que son los campos, cuando llega la madrugada. Ay, los teneritos graman, lo contesta la mamá. Ay, hombre, dispierta el vaquero. Es hora de ir a ordeñar, pa' tener el buchito de leche, pa' la hora de desayunar. Nosotros y no éramos ricos, vivíamos acomodados. Este año y nos encontramos como un pueblo y desplazados. Este año y nos encontramos como un pueblo y desplazados. Qué culpa y tienen las flores, hombre de nacer en los campos. Qué culpa tenemos nosotros, hombre de estar sufriendo tanto. Qué culpa tenemos nosotros, hombre de estar sufriendo tanto. Buenos días. Con la J empieza mi nombre y por la B mi apellido. Por causa y de la violencia, los hombres perdió a sus mujeres. Y la mujer es su marido, las uvas y nacieron verdes. Pero el tiempo a las maduras, ¿qué vamos a hacer sin trabajo? Y esta situación tan dura. Ay, no, pero ya me cansé, me cansé la cabeza. Mire, yo cuando me hablaban que, ay, que su marido, cómo lo mataron, ay, Dios mío. Yo un poquito estaba tranquila, pero la demora era que me preguntaran. Ya yo no podía hablar. No podían, ¿no? Yo me desmayaba a diario. Imagínese, yo cuando salía del coliseo para la calle, llevaba a mi bebecito. Yo no se lo dejaba a nadie, porque yo decía, si me tiran un tiro por delante, le cae él y me matan a mí. O sea, que nos vamos los dos, para no dejar un niño de dos mesecitos aquí sobre la faz de la tierra. Y decía, si me lo tiran por detrás, también le cae a él, así que todos nos morimos. Yo no dejaba a mi hijo en ninguna parte para morirme con él. ¡Ey, neta! Fíjate dos palos de la vecina ahí, dos palos. Dile a la vecina que te haga favor de fíjate dos palos. Aquí te lo tomas con esa agua. Un día como hoy, se nos secó la botella. Y estaba la leña por aquí. Yo les dije, hoy no vamos a comer, porque no hay leña. Me dijo uno, el y ese, mamá, hoy sí vamos a comer, porque mi papá tiene fuerza de astillar a la leña. Entonces, como yo le había dicho que era papá y mamá, me tocó astillar a la leña. Llorando, pero me tocó astillar a la leña. Entonces, todas estas cosas nosotros podemos decir, no vemos justicia. No vemos justicia. Yo no la he visto, ni tengo como esa puerta abierta o amplia para verla más adelante. Todo lo veo oscuro. Y tenemos ya ocho años de estar aquí en vivo. Ocho años. Del 97 al 2005. Estar aquí luchando, con una lucha ardua. Con un deseo de que se haga justicia. Con un deseo de que se haga realidad. Lo que un día nosotros pensamos, pero que todavía, a esta altura de la vida. Esto no te lo vivís también en vivo. Si no, no te lo viviste esa puerta. Se ha ido. Sé que sereno de la seda. Si no, no seco. Ahí. Qué sereno de la seda. Si no, no seco. Ahí. Ay. Le. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!